Música Música No necesito ni decir Todo eso que te digo Que los buenos y sentidos Quieres olvidar a mí No necesito ni decir Todo eso que te digo Que los buenos y sentidos Que no tengo gran amigo Música En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a Dios la luz De contar la salida Con aquella palabra de fuerza Y de fe que me he estado Me da la certeza Que siempre estuviste en mi lado Tú eres mi amigo De alma en toda jornada Sonrisa y abrazo Vestido a cada llegada Música 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 Me da la cabeza Música Música Todo eso que te digo, pero es bueno sin sentir, que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir. Todo eso que te digo, pero es bueno sin sentir, que yo tengo un gran amigo.